¡Bienvenido de nuevo, chavala! Bueno, ¿lista? Rowan llegará en cualquier momento. ¿Qué pasa? Vale, estoy lista. ¿Era hora, coma? ¿V? Siempre escupes sangre, no nada más levantarte. ¿Cambiamos de tema, por favor? Claro. Nada más verte la primera vez, sentí que había algo muy familiar en ti. Bla, bla. Johnny largó todo. ¿No? ¿No pareces sorprendida? Lo estaba, pero ya no. Aunque seguro que no te acuerdas. Me vienen algunos flashes. No de todo, gracias a Dios. Me llamó por la mañana temprano, como es normal, creí que eras tú. Y pensé, es una tía moza. Me da pena que esté tan hecha polvo. Y viniste a verlo por ti misma, ¿eh? Y viniste a verlo por ti misma, ¿eh? ¿Curiosidad morbosa? Mm-hmm. Y me encontré a Johnny Silverhunt. ¿Te habló de Smasher? Sí. No sabía que había vuelto a Night City. Johnny sabe cómo llegar hasta él. Oye, ¿y... Grayson? Jeremiah Grayson. Trabaja para Smasher. A Johnny le dio el soplo a una stripper, no me preguntes cómo. Ebu Niki. Solo eso. Aún así veré qué puedo hacer. Vamos a pillar a ese hijo de puta. ¿Puedo ayudar en algo? ¿En tu estado? Así no me sirves para nada. Te daré un toque cuando sepa algo. Vale. Es increíble que ese cabronazo esté dentro de tu cabeza. Joder. Me has engañado. Solo tenías que hablar con Rogue. Y hablé con ella. ¿Y la stripper? ¿La pelea en el empathy? ¿El tattoo? Todo necesario. Tenía que darle a Rogue algo concreto, ¿no? ¿Ebu Niki? Una pista sobre Grayson ¿Nos lleva a una pista sobre Smasher? Ya veo. Súper concreto. Lo suficiente para Rogue. Deja de farfullar y oriquear y vámonos. ¿Qué mierda de sitio es este? Uno en el que puedes potar en la moqueta sin problema. Es lo que hay. ¿Ve? He averiguado eso de Ebu Niki. He movido algunos hilos y... El nombre de Grayson le sonaba a un viejo colega. Se puso a indagar. Y encontró algo en el territorio Maelstrom de los muelles. Así que has encontrado a Grayson. ¿Tiene conexión con Smasher? Queremos. En el Afterlife. Hablamos allí. Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿En qué ha ayudado Waylon exactamente? Se aseguró de que encontráramos a Grayson en casa al pasar. Entonces sabemos dónde buscarlo. Tengo una cosilla para mí. Pruébatela. Gracias. Sube. ¿Qué te ha contado John y Nemi? Sé que estáis siempre de cháchara. ¿Qué te ha contado John y Nemi? ¿Qué te ha contado John y Nemi? ¿Qué te ha contado John y Nemi? Johnny habla de sí mismo todo el rato. ¿Qué te ha contado John? Claro. ¿Estás segura de esto? ¿Qué? ¿Te estás rajando? No, solo que... No quiero que Johnny te confunda. Adam Smasher es su obsesión, no la tuya. ¿Tú crees? Solo quiero jugar limpio. Es un poco raro que no te hayas encontrado con Smasher antes. Alguna vez ha salido el tema, ya sabes. ¿Pero nunca intentaste localizarlo? Mira, V, el hecho de que Johnny haya muerto cambia las cosas, ¿vale? Sí, ya. Lo sé bien, créeme. Ya hablamos en otro momento, viejo. Vale, aquí nos quedamos. Puede ser nuestro gran día. Acabar con Grayson y Smasher del tirón. El muy hijo puta tiene que andar por aquí. Vale, podemos empezar. Hay muchas ratas sueltas. Vamos a esperar a que oscurezca un poco. Igual Smasher o Grayson asoman la cabeza. Igual, pero no te ilusiones. Ni de coña saldrían a plena luz del día. Venga, ahora o nunca. Los Maelstrom controlan los muelles. Tú cúbreme. Venga, vamos. Está tensa. Cúbrela, por si acaso. Espera un poco y luego sígueme. Vale. Vale. Ahora cállate la puta boca. ¡No! ¡Es lo que hay! ¡Me importa una mierda! Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? Vale. ¿Puedes abrirla? Vale. Ahora cuidado. ¿Lo ves? Hay que llegar al Data Term, sin ruido. Están a punto de verte, escóndete. Es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo. Cuidado, te van a ver. No te lo ve. No te lo vean. ¡Ah, hijoater! No te dejes que te vean. ¡A cargárselo! Cuando acabemos con lo de encercer, vamos a un Tal總. En un Tal. En un Tal. Y mira si vienen algo. ¡Maldita sea! ¡Atención al fuego pesado! ¡Atención al fuego! 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 ¡No! ¡Atención al fuego! 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 Mi buga. Sube, te dejo que conduzcas. Cómo ruge. Bien, vamos a ver dónde tiraron mi cuerpazo. Vale, tiene que estar por alguna parte. No puedo creer que se molestaran en hacer el viaje hasta aquí. Es mejor que el vertedero donde acabé yo. Así que esto es todo. No hay nada de nada. ¿Qué esperabas? ¿Una lápida con una corona de flores? Nah, yo... no sé. ¿Una marca? Algo. Cualquier cosa. Ya se nos ocurrirá algo. ¿Mejor ahora? Un poco. Pero si fuera mi tumba de verdad... ¿Qué escribirías? Aquí yace Johnny Silverhand. Terrorista y un auténtico gilipollas. Eso duele. Pero si hubiera una lápida así, me gustaría conocer a ese tío. Solo te estás autocompadeciendo. No. Por fin pienso con claridad. Escucha, sé que la cagué con muchas cosas. He decepcionado o usado a todas las personas que confiaron en mí. He estado ciego y he sido un puto egoísta. Pero he logrado una cosa de momento. No cagarla con esto. Lo que tenemos. Un camino largo y lleno de baches. Pero lo conseguimos. Muchos de los que consideraba amigos... No podían ni estar en la misma habitación que yo. Joder, tú eres la más cercana a mí de lejos. Estás ahí todo el rato. Y aún así... Parece que no me odias a muerte. Al principio fuiste un auténtico capullo. Algo sí te merecías. ¿Te acuerdas cuando te despertaste donde Víctor sin saber que yo estaba ahí? Estoy alucinando. Tengo miedo. Y luego gimoteando a Misty que no querías morir. Me acuerdo de ti lloriqueando por querer fumarte un pity en mitad de la noche. Y quejándote por no poder matarme. Nunca pensé que llegaríamos tan lejos. Lo de que decepcionaste a tus amigos, ¿lo dices por Rogue? Rogue, Halt, Kerry, Santiago... No todo está perdido aún. Al menos con Rogue. No puedo fingir que nada ha cambiado en 50 años. No puedo meterme en su vida sin más. Anda ya, si ya lo has hecho. ¿Eso es verdad? Sabes, le prometí que la llevaría al cine hace mucho, mucho tiempo. Buena idea. ¿La llamas por mí? A ver si tiene alguna noche libre. Lo único es que tendrías que cederme el control. ¿Otra vez? Sí, la llamaré. Vale. Larguémonos. Aquí ya no hay nada que ver. ¿Ha valido la pena venir hasta aquí? Totalmente. Gracias, Ove. De todos los cocos en que podía acabar, me alegro de que fuera el tuyo. ¡No! ¿V? Johnny quiere que te pida una cita. ¿Qué te parece? ¿La pide Johnny o tú? Johnny, ¿no decías que no tenías problemas en distinguirnos? Vale. ¿Y dónde iríamos? ¿Dónde querrías ir? Al Silver Pixel Cloud de North Oak. Venga, me paso por el Afterlife a recogerte. ¿El plan es usarte en el ciego en algún lugar? ¿El golpe? ¿Eso es un piropo? Es que se te ve... diferente. Prueba otra vez. Tal vez a la tercera me digas algo bonito. Ey, Rogue. ¿Lista? Tú, otra vez. ¿Nos vamos? ¿Y Johnny? ¿Al final no ha podido venir? Estás guau. ¿Ese guau es de Johnny o es tuyo? ¿Cuándo va a aparecer? Se nos unirá después. Veo que lo tienes atado en corto. Muy lista para ser tan joven. ¿Ese es el Porsche de Johnny? ¿De dónde lo has sacado? Pues la verdad es que estaba en ese contenedor que mencionó Grayson. Tengo... Muy buenos recuerdos de ese lugar. En marcha. Aquí es. Joder. No me lo puedo creer. Sí que han pasado años. Lo han cerrado todo acá al canto. V, intenta colarte. Esto no nos va a detener. Teníamos una cita y la tendremos. De acuerdo. Haz de las tuyas. Yo miro. Vale. Esta será la contraseña. Muy bien. Vamos. Parece que... Bien hecho. Tú arranca el proyector. Yo voy cogiendo sitio. Dabuti. Vale. Vamos a comprobar el proyector. La entrada está allí. Vale. He encontrado el proyector. ¿Sabes tú cómo coño ponerlo en marcha? Vamos a ver. Mira. La última proyectada fue Bushido 10. Cajonudo. Tiene pinta de ser un cagarro. Oh, interesante. V. Esto es un autocine. La peli es lo que menos importa. Es solo el telón de fondo. Con su sangre, sus trí... Bushido nos viene al pelo. Muy bien, Ove. A la A. Vete. Ya me encargo yo. Que os divirtáis, locuelos. He cogido el mejor sitio. Súben. Imaginabas que... ¿Se iría así la noche? Siempre supe que las cosas tenían que cambiar para que pudiéramos salir a ver una peli. Nunca imaginé que cambiarían tanto. Fijamos que es 2015, ¿eh? Acabamos de conocernos y no tengo ni idea de lo capullo que eres. Claro. Te he traído al cine para echarte un polvete, por cierto. Técnicamente es una posibilidad, ya sabes. Vale. Es 2015. Si pudieras hacerlo todo otra vez, ¿qué cambiarías? ¿Alguna cosa? Haría lo que estuviera en mi mano para no... Johnny. Yo. ¿Qué pasa? Nada. Es que... He tenido mucho tiempo para pensar mientras no estabas. Y si esto y si aquello... Creo que me estás ocultando algo. Johnny, hay un huevo de cosas que te ocultó. Pero solo tenemos una única noche. Es más de lo que podría pedir. Rogue. Estoy en un cuerpo prestado por un tiempo prestado. Pero estoy aquí. Cuando te joyer. Estoy. Estoy. No, estoy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es justo para ti. He intentado fingir que nada ha cambiado. Que soy la misma Rogue que conocías. Y a ratos logré engañarme a mí misma. Volveré sola. Rogue se ha ido. Sí. ¿La cosa no ha ido bien? No. ¿Y eso te va a ayudar a entender a Rogue? No. Es por Kerry. Te lo cuento al llegar. La peli era un truño como un piano de cola. ¡Gracias por ver el video! Gracias.